Música Manos arriba, dale, dale Hi, hi, welcome to the channel My name is Chocita Linda Y nos encontramos Aca en la laguna de Langostura Si, nos encontramos Aca en la laguna de Langostura Con la Chocita Linda Vamos a subir a los botes Sería bueno, no? Experimentar un viaje en botes Por aca por la represa de Langostura Que es uno de los lugares Más turísticos que tenemos Acá en la yacta en Cochabamba No? Si Todas las familias vienen a pasar un fin de semana Acá, no? Si, familias, amigos, enamorados Todo viene aquí a pasar Todo, amantes Niñatos Amigopios Actores Actores Chocitas lindas Cuarta espaldas Ay, eso con la moco Claro que sí Todos acá vienen a divertirse En esta bella represa Que es Langostura Allá tenemos los botes Donde las personas Compran un ticket Y pueden pasear en el bote Por ejemplo, aquí el bote sale Al final Le está jalando el otro Es, mira Le está jalando Así Muy bonito Pero bueno Seguramente tienen sus chalecos De seguridad Y todo lo demás Y acá nos encontramos con el capitán Que nos va a llevar a navegar Por las costas de Langostura ¿Cómo estás, querido? Wilson, no? Todo bien Chiquita linda Y dime ¿Tú conduces o va a ser otro el que va a conducir el bote? Yo Tú eres el capitán ¿Nos guías? Sí, vamos Vamos Y estos son todos los botes Que están destinados a hacer pasear a todos los turistas Y bueno, toda la gente viene a divertirse con la familia Esto es donde vamos a ir Ya, gracias Este es el bote donde vamos a ir a dar un pequeño paseo Tiene música, este, Chiquita linda Oh, qué lindo Ahora sí, estamos subiendo al bote Donde vamos a dar un pequeño paseo Yo soy el capitán, yo voy a conducir Claro, pues sí, hay que ponerse el chaleco salvavidas Ponte, ponte tu chaleco Manos arriba, dale, dale ¿Dónde están las manitos? ¿Dónde están las manitos? Eso, eso Muevan, muevan, eso Vamos, vamos Vamos con la Choquita Con la Choquita Con la Choquita A bailar A bailar Choquita linda Tú no habías sido Como yo pensaba Alto, musculoso Yo quería para mí un gran bulón Petiso había sido Sentado le he visto Él me ha conquistado Él me ha conquistado con su gran tamaño ¿Dónde están las manitos? ¿Dónde están las manitos? ¿Dónde están las manitos? ¿Dónde están las manitos? Eso, eso Muevan, muevan, eso Vamos, vamos, vamos Con la Choquita Con la Choquita A bailar A bailar A bailar Choquita linda Tú no habías sido Como yo pensaba Alto, musculoso Yo quería para mí un gran bulón Petiso había sido Sentado le he visto Es todo Choquita linda Muchas gracias, querido Windsor Estuvimos disfrutando acá En el bote del Capitán Windsor Nos hizo dar una pequeña vuelta Acá con nuestro guardaespaldas Kevin Abarca ¿Cómo le has pasado? ¿Te has mareado? Sí Le ha hecho daño Es que se comió mucha comida Creo que está embarazada Señorita Choquita linda Wow, ya Listo Ya hemos dado el paseo En bote respectivo Acá en este precioso lugar Que es la Angostura Y bueno, ahora sí Ya nos vamos Esto fue otro reportaje más De su Choquita linda Nos vemos Chau 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 Gracias.